Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Aunque antes de empezar este vídeo, el vídeo del día de hoy, os tengo que enseñar algo que me salió por la tarde-noche de ayer Yo los vídeos los suelo grabar siempre de día Y ayer, a más a más, salí por la tarde-noche a jugar con unos amigos Y me apetecía jugar con los amigos en Play tranquilo Así que no me llevé la cámara, ¿vale? No me llevé la cámara, quería jugar con ellos y disfrutar del juego sin el hecho de tener que grabar Bueno, estuvimos farmeando en una zona con muchos cebos Farmeando un montón de polvos telares, buscando shinies, no había suerte Pero tenía yo un intercambio con suerte que realizar con una amiga Y hicimos un Shinx por Shinx Bueno, yo le pasé un look right porque no tenía Shinx Y ella sí me pasó la primera evolución, que yo lo prefería así A ella no le salió muy bueno, la verdad, el look right salió como yo se lo pasé 87, ¿vale? No mejoró, como mínimo tampoco empeoró Pero a mí sí que me lo pasó muy bueno, así que tuve yo más suerte Y salió el Shinx 96 Y ves Shiny, está guapísimo Y además lo que voy a hacer es no evolucionarlo hasta el look right Sino que le voy a evolucionar a la segunda, a Luxio Porque es el noveno, está en el top 10 de mejores Luxios Para PvP, para la Liga Super, no es mal Pokémon para la Liga Super Y tenerlo en Shiny 96 y chetarlo a tope, creo que se queda 1470 y algo Va a ser el luxio muy guapo de usar en la Liga Super Vale, yo creo que va a estar muy muy chulo Pero eso no es todo, cuando ya nos íbamos A Melo le salió un Burmy macho Shiny Y a mí me salió... Por aquí lo vais a ver Siempre me encanta, siempre me gusta que me salga la verdad Un bonito Sider Shiny, siempre me alegra O sea, un Sider, aunque lo tenga mil veces Shiny Siempre me va a alegrar Ya sabéis que Sizer es mi Pokémon favorito Pero eso no es todo Porque cuando lo valoré me llevé una gran sorpresa No excesiva, pero sí una buena sorpresa Y es que parecía decente de IVs para PvP Lo malo es que está bastante alto Y no lo puedo usar para la Liga Super Pero lo he mirado, ¿vale? Y está en el ranking 79 Se está en el top 100 de mejores Sizers para la Liga Ultra Y se queda en 2499 Así que, oye, pues está genial tener un Shiny en la Liga Ultra Que está en un top bastante, bastante bueno Así que ayer terminé el día de muy buena manera Vamos a ver si hoy se da un poquito igual de bien que el día de ayer Siempre que veo una raid de Raichu Alola No... No puedo no hacerla, ¿vale? Tengo que hacerla siempre que la veo La verdad es como irresistible Es algo irresistible que hay que hacer sí o sí A pesar de tener el Shiny ya Es como que me apetece y la tengo que hacer, ¿vale? Vamos a ver si nos sale bueno No tengo el 100% todavía Y si no, si nos sale un Troshiny No le haría un feo si me sale otro Troshiny, ¿vale? Vamos con los Grudons Deberíamos acabar con él Aunque va a costar un pedín porque no tengo el clima soleado Hace un día buenísimo Pero hace un día malísimo a la vez ¿Por qué? Porque hace muchísimo, muchísimo viento No sé si os lo he dicho ya en principio del vídeo Pero hace un viento brutal, ¿vale? O sea, de verdad, brutal Venía con el coche hacia esta raid del Raichu Porque estaba súper lejos Y si no, no llegaba a tiempo Ha llegado, por cierto Que le quedaban 30 segundos a la raid ¿Vale? Y nada, que iba hasta el coche Un poquito que llevaba Un poquito para cada lado, ¿sabes? Cuando hace mucho viento Que se va un poquito para el lado Y tienes que aguantar bien Bueno, espectacular, espectacular En fin, vamos a ver si le ganamos La verdad es que tiene un ataque puño-trueno Tiene el más fácil para ganarles Más, creo que con solo un Groudon Con este, podremos ganarle incluso O sea, nos estamos haciendo Más o menos el mismo daño No sería la primera vez que lo hago, ¿eh? Más de una vez he ganado Solo con un Groudon al pobre Raichu Pero creo que esta vez no, ¿eh? Creo que nos va a ganar Estamos en amarillo Y él ahora está en amarillo Bueno, está tensa la cosa, ¿eh? A lo mejor sí que le ganamos Solo con este Groudon O hay que sacar el Shiny Para que acabe ahí de De ganar al Raichu No lo sé Depende de los puño-truenos que nos tire Si nos tira poquitos A lo mejor remontamos Con el clima soleado Seguro que ganábamos Solo con este Groudon, ¿vale? Con el clima soleado Ya lo he hecho más de una vez Ganar solo con el Groudon Cuando tiene ese puño-trueno Pero al no tener el clima soleado Tenemos clima de viento, ¿vale? Como os decía, hace mucho viento Y tenemos el clima A ver si pillamos muchos Ralts Y muchos Siders Porque podrían salir buenos ¿Vale? Aunque Sider Ya pillamos el Shiny ayer No quiero que lo repitamos Me da tiempo a otro terremoto Perfecto Antes de su último puño-trueno Va a caer el Groudon Una lástima No haber podido ganar Solo con el Groudon Pero bueno Sacamos el Shiny Y un terremoto o dos más Y ahora sí que sí Acabaremos ganando Ya sabéis que siempre Cuando no hay clima Le sobran 40 segundos Y con clima Le sobran 60 Siempre es lo mismo Porque siempre ataco Siempre ataco con dos Groudons Y ya está Debería variar y atacar a veces Con Gengas Para ir más rápido ¿Vale? O Darkrise quizás También podrían venir bien Lo que pasa es que no tengo Ninguno subido todavía de Darkrise En fin Está cayendo el Raichu A ver a cuánto baja A ver si baja Interesante Mil Vale, está con clima Claro que como el clima de viento No lo veo yo nunca Se me hace raro que esté con clima Pues no sé cuál es el bueno con clima No sé cuál es el bueno con clima Quizás es bueno este Vamos a darle a ver qué ocurre No va a ser Shiny No va a ser Shiny 1593 Ya os digo No tengo ni idea si este es bueno o malo Así que vamos a atraparlo Y lo averiguamos En un momentito ¿Vale? Si se atrapa Claro Hasta que a veces Se ponen peleón en los Raichus Pues efectivamente Se va a poner peleón el Raichu A ver Tengo bastantes doradas No me preocupa excesivamente Le hacemos un bien La verdad es que suelen atacar muy rápido Y muchas veces Son bastante pesados de capturar Y encima no se atrapa A ver Yo creo que es malo Me suena que tiene que llegar a 1600 Fijaros cómo mola El movimiento que hace de surfeo Me parece espectacular Y cómo ataca también haciendo surf Me parece de las mejores animaciones Que tienen los Pokémon Tanto de movimiento Como de ataque O sea Creo que está de los mejorcitos Ya van tres bolas Ya van tres bolas Que se me escapa Raichu Por favor Ya está bien Ya está bien con la broma Por favor Voy a intentar hacer un genial Ahí está Un excelente Lo veo Muy muy difícil Fijaros que el círculo Ya está Súper pequeñito Y aún así Se vuelve a escapar Con dorada No es que le tire piñas No, no Estoy tirando doradas Vale Este le he tirado un pelín peor Por ir muy rápido Y que no me volviera a atacar Ahora es cuando se atrapa Nada No he hecho ni un toque Se me va a escapar el Raichu No sé si es bueno o malo Pero estoy sufriendo ahora mismo La verdad Espero que sea bueno Y que se atrape Si se escapa Que sea malo Pero lo ideal es que se atrape Y que sea el 100% Que me falta Venga Raichu Por favor Un toque Dos toques Dale ya Vale Después de seis intentos Creo Se acaba viniendo el Raichu Me ha hecho sufrir Me ha hecho sufrir Para que sea malo Pues efectivamente Va a ser malo Me ha hecho sufrir Para nada Vale Me ha hecho sufrir para nada Aunque tenemos aquí Unos cuantos posibles Shiny Vamos a hacer un rápido Shiny Check Burmi Que no va a ser Shiny Vamos a hacer aquí Capturita rápida Para hacer el Shiny Check Chicos Vamos a pinchar aquí Al Gligar Que podría salirnos azulito Aunque no va a ser el caso Fijaros con el clima a favor Este sí que es fácil Hacer excelente Vamos al Sil Ojo que el Sil No tengo el Shiny Y voy a seguir Sin tenerlo Vale El Sil no se viene ¿Qué va a ser por aquí? ¿Hay un Magneto o no? Dos Magnemates Son dos Magnemates Vale Ya sabéis que nunca me ha salido Magnemite Shiny Venga va Magnemite por favor Haznos el favor Tío que hace muchísimo viento Hoy está súper difícil Salir a jugar La verdad Vale Magnemite no Voy a ver si pincho el otro Vamos a ver Nada No quiere salirnos el doradito Como mínimo Como mínimo son polvos Contra un líder Ya va tocando Ya va tocando Hacía días Que no combatíamos Contra uno Así que vamos a darle caña A Cliff He ido al primero Que me ha tocado La verdad es que me da Un poquito igual Cual me tocase Aunque sinceramente Creo que Cliff Y Sierra Son los que más me gustan Y ojo Cliff Que es el único Shiny Que no tengo O sea el Meowth En verdad es el que El que nos puede venir mejor Porque no tengo todavía El Meowth Y en el Meowth oscuro Pues no le haríamos un feo Si nos sale Creo que están un pelín Tocados Vamos a ver Curamos el Grudon Y curamos el Tiranitar Vale ahora ya está Si no recuerdo mal Nos acaba Meowth Así que está bien Empezar con Tiranitar Porque así cambiamos Rápidamente al Machamp Ya lo sabéis Que una vez que nos sale Ese Meowth Que nos va a dar Bastante molestia Pues cambiamos rápidamente Al Machamp Así que cambiamos Directamente Por favor Ahí está Cambiamos al Machamp Y nos deberíamos Farmear el Meowth Vale me voy a guardar El cargado para el siguiente Vamos a ver Si nos farmeamos el Meowth Bien de momento Hemos empezado De buena manera Contra nuestro amigo Cliff Vamos a ver Nos saca saldas Vale ya me está pegando Saldas Así que primer avalancha Acordaros Los dos primeros Nos usa los escudos Así que no hace falta Ni siquiera cargar El movimiento cargado Ahí está Avalancha Y él usa el escudo Vamos a esperar A que nos ataque Vale nos ataca Así que ya podemos tirar El segundo avalancha Ahí estamos Y lo dejamos Sin escuditos Vamos súper bien O sea Vamos súper súper bien Creo que me da tiempo A un puño dinámico Si todo va bien Vamos a ver Porque la avalancha No va a hacer gran cosa Ahí está Me da tiempo A un puño dinámico Tengo que intentar Hacer un excelente Que se me suele dar mal En el puño dinámico Pero creo que esta vez Lo vamos a hacer Ahí está Excelente Puño dinámico Y le quitamos Vale ¿Qué Pokémon Nos saca Nos saca Tiranitar Nos saca Tiranitar Creo que Raikou Lo puede hacer Bastante bien Vamos allá Vamos a ver si conseguimos Cargar rápido El Volto Cruel Vale Me ha quedado justo Mitad de vida Así que creo que no me va a dar tiempo A otra mitad de vida Luego Esto Está complicado Es posible que me remonte Es posible que me remonte Vale He cambiado al Tiranitar Para resetearlo Y que después Cuando entre el Raikou Si que me de tiempo Al Volto Cruel Vale Creo que es la única manera Que tenemos ahora mismo De vencerle Espero que me de tiempo A Roca afilada Si Por un básico Por dos básicos Y me mataba El Tiranitar Gua Estaba la cosa justita Está la cosa justita Justita Roca afilada Está bastante tocadito Ese Tiranitar Me va a acabar matando Pero nos tira su cargado Lo cual hace que se vuelva A resetear Bien Vamos a vencer Con nuestro equipo Nuestro equipo Infalible Ya sabéis que siempre Desde el principio Usamos este equipo Y nos va muy bien Aunque ahora es cuando Pierdo yo Por un par de basiquitos Pero no En teoría En teoría ganamos Sin ningún problema Vale A ver si nos das En Miauf Shiny Sería brutal Sacar hoy Intercambio con suerte 96 Sider Shiny Bueno para Liga Ultra Y un Shiny De Miauf Oscuro Sería espectacular Nos va a dar Esos 1000 de polvo estelar Que nos dan siempre Los líderes Que está muy guay Ahí está 1000 de polvo estelar Nos va a dar Dos revivires máximos Y cuatro hiperpociones Que tampoco Nos va mal del todo Y se viene el momento De ese Miauf Shiny Oscuro Mi primer Shiny Oscuro Chicos Confiemos en ello No No confiemos en ello Porque no va a ser No ha salido Shiny el Miauf Había que intentarlo Vale Había que intentarlo No ha querido salir Pero nosotros Lo hemos intentado A ver si sale bueno Y oye Tampoco le harían feo Si sale bueno el Miauf Vale Ahí está Miauf atrapado Perfecto Vamos a valorarlo A ver que tal está Oye pues No está tan mal Para la Liga Súper Lástima que no valga Para mucho Y al ser oscuro No está tan mal Que lástima A ver Podría hacer ya Una impurificación Vamos a hacer la purificación Más que nada Porque tengo que hacer Fijaros Llevo 5 de 15 No hay forma de que me salgan Zubats Vale La verdad es que he hecho Bastante reclutas Pero me dan cosas buenas Me dan larvitas Me dan rals Me dan cosas chulas Me dan lapras Pero no me dan zubats Y yo quiero zubats Vale Sé que es muy triste Pero yo quiero zubats Y de momento No hay forma De que me den zubats En fin chicos Por aquí terminamos este vídeo Vamos a hacer un rápido Shiny check Al Mistre Abus No va a ser verdecito Y a la Roselia Que nunca está de más Una Roselia Shiny Tampoco Así que espero Que os haya gustado el vídeo Si es así Un pedazo de like Un saludazo Y nos vemos El próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!